Te voy a explicar mi plan para reformar minipisos con poco dinero. La idea de reformar minipisos es un concepto que me flipa. Básicamente porque tiene mucho que ver con las furgos, las furgos camper. Y hay minipisos más pequeños que muchas furgos. Pero sobre todo lo que más me gusta de esto de reformar minipisos es que da la posibilidad a propietarios que tienen estudios o zulos de estos que no saben qué hacer, propietarios de pisos normales que quieren optimizar habitaciones y sobre todo lo más interesante es que sale más vivienda al mercado. Que en zonas, en regiones muy saturadas como puede ser Barcelona, Madrid, París y muchas más zonas de España, el hecho de poder optimizar espacios vale muchísimo ya que no van a ponerse a tirar edificios para construir los más altos. Así que pocas alternativas hay, sinceramente. Y aún hay muchísimo margen para optimizar espacios. Y por la parte de negocio es también muy interesante porque si destinas estos minipisos a uso distinto de vivienda tienes muchísimo margen con el que jugar. Pero bueno, que cuando estaba editando el vídeo del minipiso de 22 metros cuadrados me di cuenta en la parte de los costes que estaba subiendo demasiado. Y eso es porque yo básicamente había asumido que todo el mundo estaría dispuesto a delegarlo como estaba haciendo yo. Pero realmente no es una vía muy accesible para el bolsillo medio. Entonces por eso ahora he cambiado un poco la estrategia. Mi plan es hacer básicamente como en mi furgo y como en otros pisos que he hecho. Que me implico de forma directa. Y eso abarata muchísimo los costes. En la furgo, por ejemplo, toda la parte de vivienda que tenía que ser de madera y quería que quedara como un aspecto acogedor, mi implicación sobraba. Y la parte eléctrica, toda la parte de la segunda batería, el transformador y eso, todo eso lo subcontraté. Porque básicamente no me fío de mí mismo en cuanto a electricidad. Ya que hay que conocer las limitaciones de uno mismo y no pretender aquí hacerlo todo para que te cueste lo mínimo posible. Porque al final te va a costar más ya que te va a quedar como una puta mierda y eso no lo va a querer nadie. Entonces, ni tanto ni tampoco, ¿eh? No nos pasemos los tacaños, ¿eh? Que por cierto, si te gusta este contenido de Full Maquinador, te sugiero que te suscribas porque va a venir más contenido de Full Maquinador. En este piso que al final no nos quedamos, la parte de lo que es la cocina, ahí yo no intervendría. Eso sí que me tocaría subcontratarlo todo a una empresa de cocinas. La parte de los estantes sí que podría estar bajo mi control si fueran de madera o de acero. La parte de lo que es albañilería, yo no tengo ni idea. Esto no me queda otra. Tengo que subcontratarlo porque yo no sé ni poner una rachola. La parte eléctrica, ni de coña me fío de mí, así que lo mismo. Pero la parte modular, la parte de muebles optimizados, ahí sí que ya está mi fuerte. Y ahí me puedo encargar de todo lo que es la planificación y el diseño de los muebles. Y hacerlo de una forma que no implique tanto material. O por lo menos repartirlo mejor, a nivel estructura y acabados. La parte de escritorio más personalizado, eso sí que me podría encargar yo perfectísimamente, y otros muebles. El sofá cama, incluso podría hacerlo yo, pero mi idea es comprar un sofá de diseño porque considero que el sofá es como una especie de joya para la casa. Al igual que la cocina. La cocina también le da ese toque que sinceramente yo no se lo puedo dar. Así que me tocará comprarlo. Los módulos a medida que permiten optimizar una vivienda de estas tan pequeñas, contra más pequeñas la vivienda, más protagonismo tienen estos módulos. Y estos son los módulos que encarecen muchísimo, se encarecen enormemente, porque tienen una gran parte de diseño, personalización y todo lo que es la construcción. Entonces, en esta parte yo puedo intervenir y abaratar muchísimo. Y lo bueno de todo esto es que mi intención, como ya he hecho con la furgo y otras historias, es que voy a compartir los planos y mi experiencia en todo esto. Tanto la selección de materiales, por qué, cómo lo construyo, los planos, todas las matadas que me he pegado diseñando estos módulos. Todo esto lo voy a compartir de forma gratuita, porque creo realmente en esto, y cada uno podrá aprovecharse de mi trabajo y adaptarlo a su situación. Hablemos de costes. El piso que no nos quedamos, la parte más cara proporcionalmente, sin duda, era la zona del módulo cama, porque todo el piso subía a unos 40.000, que conseguí bajarlo a 35.000, y la parte del módulo cama y todo eso, se iba a prácticamente unos entre 7.000 y 10.000 euros, lo cual es muchísimo en proporción al resto de reforma. La reforma en general salía bastante cara, porque elegía materiales muy buenos y querían acabados brutales, pero realmente un piso sin no tiene que costar tanto. Por eso el plan para abaratar costes, va a ser involucrarme directamente en la parte más proporcionalmente cara, que es la parte de los módulos a medida, que se compone de diseño, estructura y acabados. La parte de estructura es la menos escalable, pues supone mi trabajo constante ahí, pero la parte de diseño es la parte digital, la parte ultra replicable. Así que todo el trabajo que dedica a la parte de diseño, luego será cuestión de ir modificando y adaptando, lo cual no llevará mucho trabajo. Este es el módulo cama, armario y almacenaje para el piso de 22 metros cuadrados que tenemos ahora. Yo lo que he hecho aquí es básicamente elevar la cama y hacer el armario aquí. Aquí lo que he hecho es tomar una medida correcta para que te puedan caber camisas, pantalones, en perchas, porque nunca se sabe quién va a venir aquí a trabajar. Bueno, a vivir, a trabajar y a vivir en el piso. Y le he hecho este módulo que va como con unos raíles. Todo esto es de madera. La intención es que sea lo máximo de madera para abaratar costes. Aquí tienes un módulo donde tendrías camisas, pantalones y tal, y aquí pues almacenaje, más cosas. Pues yo que sé, zapatos, ropa interior, etc. Y en el otro lado tienes lo mismo, pero más pensado para toallas, ropa de cama, edredones, pues si quieres poner, guardar alguna chaqueta, lo típico, ¿no? Y aquí para acceder a la cama, esto lo estoy diseñando, aún no es definitivo, pero básicamente sacarías un cajón así. Y aquí tienes para subirte a la cama, lo que pasa que no me acaba de gustar esta opción, porque si duerme en dos y uno quiere bajar y tiene que subir por aquí pisando al otro, pues es un poco complicado, ¿no? Pero son los retos de estos pisos. Y aquí un espacio para guardar la maleta. A la vez este escalón te permite salir a la terraza, que esto, puesto en el piso, sería algo así. Obviamente todo esto está en proceso, no es definitivo, pero por ahí tienes para salir a la mega terraza y esta parte como puede entrar y salir no molesta al acceso. Y como podéis ver, todo queda muy recogido, muy ordenado y muy organizado, básicamente. Entonces un piso que realmente es un zulo, 22 metros cuadrados, ya no se ve tan chungo. Especialmente si vas a vivir una temporada de un mes, dos meses, viajas solo, por trabajo, lo que sea, y quieres disfrutar de un sitio acogedor, cómodo, porque sinceramente es que yo no necesito más que esto. En mi vida realmente es que no necesito más. Toda la parte estructural, toda la parte lila y los cajones, los módulos que se mueven, eso lo puedo construir yo. La parte exterior, la parte que se va a ver desde fuera, pues eso lo voy a delegar. Aún no sé los materiales, no sé los acabados muy bien, pero todo eso lo voy a delegar. Entonces si te fijas, todo está pensado para que tenga partes estructurales internas en las cuales yo puedo intervenir. Aquí no importa mucho porque esto no se ve, entonces todo esto lo puedo hacer yo, pero los escalones y partes así, creo que ahí empiezo a estar más limitado. Y todo eso lo puedo delegar. Y veremos cómo evoluciona todo esto en los próximos vídeos.